Buenas cabros de YouTube, aquí es TioSkult, en un nuevo video donde hoy día estamos de vuelta con nuestra querida República Francesa. Ahora sí, en nuestro señor Mateo de la Colombe está el presidente Theodore Marais. El TioSkult tiene un gran acento francés. Así que bueno, primero que todo, ya si mi voz está media malita, estuve recientemente muy resfriado, congestioné toda la huella, así que... Perdónenme si mi voz no está al 100%, pero lo que sí está al 100% son nuestras ganas de continuar la campaña. Ahora en el episodio pasado, si no me equivoco, logramos terminar la guerra contra la rebelión, primero que todo la rebelión, y también contra Inglaterra. Y muchos de ustedes me habían dicho en los comentarios, TioSkult, 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 por favor, conquiste Quebec, es decir, Canadá. Podríamos, yo creo que podríamos sacarnos, Canadá, un dominio de efectivamente la República Británica, que está en algunas jugadas diplomáticas, cierto, pero nada grave. Especialmente en cuestiones de las colonizaciones. Así que vamos a ver si en este episodio la República Británica se manda alguna cagadita en el mundo y nos aprovechamos. Lo único problema, de hecho tenemos tres problemas importantes. Tenemos mucha infamia, tenemos 90 de infamia, así que estamos más o menos en la quemada. También tenemos poca plata. Estoy que bajo el gasto militar, la verdad es que no sé si necesitamos tanto gasto militar. O en el peor de los casos, bajamos un poco nuestra construcción. Tenemos 100 sectores en la construcción, yo creo que podríamos bajarle en caso de. Y tercero que tenemos una déficit de burocracia más o menos grave, ya, menos 1400, así que vamos a ponerle las pilas también con eso. ¿Dónde? Es una excelente pregunta, muchachos, yo creo que en el Roda, ¿no? Como por acá. No voy a gastar más plata, así en lo que se llama. ¿Dónde está? Los salarios de la administración, pero nada, supongo que de algo va a ser. Así que vamos a darle play y vamos a ver qué nos depara el mundo del Victoria 3. Bien, señores y señores, hemos llegado a un momento importante en la campaña porque hemos desbloqueado. Ya viene. Va, se está mejorando. Ah, no, ahí se está mejorando. Infantería de trincheras. Que defensivamente va a ser una infantería bastante importante, así que estaba cachando que... Mientras la infamia más acompañe, ya que tengo 81, puedo hacerle la guerra a Gran Bretaña para transferirme a Canadá. Dice que tengo que tener un interés en Canadá, parece que no puse bien un interés, creo. Bueno, vamos a aclararlo de todas maneras. Cuesta como 60 de infamia. Y ojalá no estar sobre el 100, así que como estamos en 81, ¿cierto? Y tenemos 60, necesitamos bajar a 40 más o menos, o sea, a la mitad. Lamentablemente nuestra influencia está bien baja, realmente por la alianza con... ¿Dónde está? Bueno, no sé cómo ver el cálculo completo. A ver si se puede acá. Perfecto, claro, lo que más me está costando ahora es mejorar relaciones que en Egipto y países bajos. Ahora no debería quedar tanto. Son cordiales, de hecho lo voy a sacar mejor al tiro, porque mientras más rápido bajemos la infamia, mejor. Hay una cuestión sí que nos está molestando mucho, 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 que es tras las fronteras naturales. Que significa... Honorable, rango honorable, ¿qué es esto? Luis Michel obtiene el rango honorable. Atracción de los grupos de interés. Y Luis Michel es de la elite. Ah, me gusta esa ya, perfecto. Entonces, claro, esta cuestión, ¿cierto? Que se llama la frontera natural de Francia, tenemos que tener Valona, Flandes, Renania y Norte del Ring. Creo que podría, tendría que anexar a Bélgica, el pedacito de Prusia, que Prusia es muy ganable. O Esfalia, que también es bastante ganable. Creo que no tiene... Pero obviamente Bélgica, si la vamos a atacar, la vamos a atacar a los dos. Pero cuesta mucho infamia. Entonces yo creo que vale la pena esperar. Ya, vale la pena esperar. Sacamos a Canadá. Si todo sale bien, obviamente. Si todo sale bien. Y yo después me iría entonces por Bélgica, Westfalia y Renania. Porque ya con eso yo creo que definitivamente vamos a sacar a Alemania del juego. Recordemos que también estamos tratando de pasar el logro de evitar que se forme Alemania esta 1930. Así que voy a hacer todo lo posible en mi poder para que eso no suceda. Por último, va a tener un puro logro en esta campaña. Porque hasta ahora ya me di por vencido con la de triggeriar la comuna de París. Así que no sé. O lo hacemos en un live o no sé. Pero nunca puede sacar la comuna de París. No sé cómo. Oh, cielos. No tenía idea de que existía esto. Se murió nuestro rey. O presidente, lo que sea. Y saltó otro presidente que es del Grupo de Interés de las Fuerzas Armadas. Y tiene ideología etnonacionalista. Etnonacionalista. Respalda firmemente el etnoestado y se opone firmemente al multiculturalismo. Respalda al cierre de fronteras y controles de migración. O sea, debe estar un poquito enojado. O me imagino que en las Fuerzas Armadas debe estar un poquito enojado. Es porque tengo... ¿Dónde está acá? Sin controles de migración. Es decir, están como medio enojaditos. Y aparte tengo también exclusión cultural. Quería pasar multiculturalismo porque tenía un 10%. ¿Dónde está? Claro, acá por lecciones de integración vertical tengo un más 10% de probabilidad de éxito en la promulgación. Y eso era para cualquier ley. Entonces dije, ah, en vola saco un 10% el multiculturalismo. No lo vimos muy plausible. Pero lo que sí estoy sacando es reclutamiento en masa. Así que si es que logramos sacar reclutamiento en masa. De partida van a estar enojadas los militares. Así que vamos a subirle un poquito ahí la platita para que no se enojen tanto. Me metieron en una guerra con Rusia a favor de Rusia. Ya contra Noruega. Que es muy poco probable que suceda. Y lo único que le pedí es que me financie. Lo mismo pasó con Austria. No sé, no me acuerdo ni qué guerra estaba con Austria. Le pedí financiamiento. También me lo dio. Así que excelente. Debería estar ganando. A ver. Hostia, financiar 137.000 libras a la semana. Uy, 62 lucas. No, eso no. Por favor, no me hagan gastar plata. La verdad es que estoy bien complicado de plata. No les voy a mentir. No sé por qué estoy perdiendo tanta plata. Yo creo que es la construcción. ¿Ya? Pero sigo construyendo de todo. De hecho, estoy construyendo campamentos de madera. Minas de carbón. Todo el show. Todo lo que se puede lo estoy haciendo. Así que vamos a ver cómo nos va. Y ahora sí estamos ganando 133 lucas. Estamos ganando 414. O sea, estoy recibiendo 140 y 140 de Rusia y Austria. O sea, estoy millonario, muchachos. ¡Oh! ¡Qué bien! Reclutamiento en masa lo hemos obtenido. Y sí, señores. No, Dios mío. Me tiene chato esta cuestión de la revolución. Pero creo que ya se van a dejar de enojar. ¡Mentira! ¡No! ¡Mentira! ¡No! ¡Ah, weón! No, pero es que me están trolleando todo este tiempo. Bueno, cuando yo creía que no iba a ser posible sacar el maldito logro de la comuna. Año 1889. Será, creo que es antes la comuna de París. Pero bueno, no me voy a quejar. El tema es que ya está acá. Dice aquí. La comuna de París. Un largo periodo de descontento a causa de las demandas gubernamentales exigidas por parte del gobierno al grupo de la Guardia Nacional en París ha derivado en una rebelión abierta dentro de la ciudad. Los revolucionarios han ejecutado varios oficiales del ejército y han declarado un gobierno rival bajo la comuna de París. No me voy a poner a favor de la comuna de París. Ya necesitamos el logro. Por lo menos uno. Así que hay que poner fin a esta locura. Nos pondremos del lado del gobierno de McMahon. Es como un nombre medio gringo, ¿no? McMahon, cierto, es nuestro presidente. Excelente. Y la comuna de París comenzará con una ligera ventaja. Por favor, la ventaja más grande que se pueda tener. La comuna de París. Vamos a reprimir a los comuneros. Que suena un poco complicado siendo chileno, pero... Y se acabe, se completará así. El progreso de la comuna de París se ha reducido a cero, lo que permite la supresión de la revuelta. Y comienza la semana sangrienta, si es que no es así. Ya, me imagino que nos van a saltar harto de eventos malos. Bien malos. Con respecto a esto. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Caducará en 20 meses. No es tanto. El logro, ¿qué dice? Porque necesito saber qué demonios dice el logro. Aplasta la comuna. Sofoca la rebelión de la comuna de París. Ya, y sofocando la rebelión me imagino que tiene que ver con esta cuestión. A ver, leamosla bien porque no quiero venderla. Dice aquí. Mientras la comuna de París sigue existiendo, represento una amenaza grave a nuestro gobierno. Si el progreso de la comuna llega a cero, nuestra fuerza podrá reprimirla. Pero si llega a cero, los revolucionarios llevarán a cabo una marcha sobre Versalles, lo que supondrá el fin definitivo de nuestro gobierno. Si está en una revolución, jurará lealtad a la comuna de París. Ya, ok. Uy, nos restan plata más encima. No me gusta eso. Si se ha completado la marcha sangrienta, si se ha fracasado la marcha sobre Versalles, si se agota el tiempo, la semana sangrienta. Ya, vamos a guardar. Vamos a guardar, vamos a guardar. No quiero, no, no. Tengo miedo, tengo miedo a cerca de esto. No sé cómo funciona y realmente necesito lograr, así que... Ah, ok, esto es un evento, un evento de la comuna de París. Aquí vamos a tener contenido, muchachos, así que pónganse las pilas. Quedan abandonados cientos de cañones de bronce en París. El gobierno de Versalles pide prudencia. General Chartier o Chartier, no sé cómo se diga, asegura que tiene el hombre suficiente para tomar los cañones. Ok, puede perder popularidad o gana más ataque. Y saca una probabilidad de... El ejército se hace con alguna de las armas, pero otras se pierden a manos de los comuneros. Comuneros franceses, ya no confundamos. El progreso se reducirá en 5, ok. O si no, el progreso de la comuna aumentará en 10, en 40%. Ok. Puede ser el otro 5 de progreso al tiro. Y no sé quiénes son Gustav Closeret y Jaroslav Dabowski. Oh, como tenemos artilleros con retrocarga, se reducen 5 y aparte gana... Ya, no, yo creo que esta vale más la pena, ¿no? Porque ese 60%, o sea, ese 40% perdón, de que aumente el progreso, no me gusta. Así que vamos a disminuirlo. El 35. Oh, no. Dice que a los comuneros saquean las iglesias parisinas. O sea, ahora aumentan 10, pero entonces no sirve nada. Podemos hacer que la guarnición se retire o aplastarlo a todos. Más psicogeneración de infamia. Obtiene el rasgo criminal de guerra. What? No, pero esto no me lo está gustando para nada. Yo me imagino que si llegamos a 100, hay guerra civil. Así que como que igual estoy jugando hacia el progreso, creo. Igual estoy ganando plata, así que me da lo mismo. Germetaña... Ah, no, para veces Bajo quiere que le dé Congo. Y oye, me dan Gabón. Ah, yo le doy Gabón y yo me da... Que Gabón honestamente no tiene nada así demasiado útil, pero... Pero no, amigo. Bien, aquí tenemos otra opción de disparar a matar un grupo de fuerzas armadas. Comuneros capturados, perdón. Y la Comuna de París y la República Francesa. Más 20 de mortalidad durante 11 meses, güey. Ya, o si no, de inmortalidad y se reduce. O le damos más fuerza política a estos señores. O aumenten 5, pero disminuye la fuerza política. Mira, honestamente... Honestamente me interesa que la élite esté fuerte. ¿Ya? Restamos harto, pero... Creo que me sirve. A ver, mira los comuneros. ¿Saben qué? No sé. No sé la verdad. Voy a investigarlo porque yo quiero... Yo quiero... Quiero ganar. Quiero... Quiero matar a los comuneros. Creo que tengo que llegar a... Al 100%. Bien, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a ver si funciona el yo-yo que les había propuesto antes. ¿No estoy en otra jugada diplomática? No, señor. Vamos a apoyar a Países Bajos. Le ofrecemos apoyo al otro. Convertirse en súbdito, protectorado. Van a aceptar. Vamos a ver si aceptan. Perfecto, sí señor. Ahí, señores. Vamos a molizar nuestro gran ejército. Y vamos a colocarlo... Perdón, en la frontera. Todo funciona de acuerdo al plan, muchachos. Y ahora creo que si todo sale bien... Transfiero a su estado sur de Camerún. Ellos me pasan... Ellos me pasan este pequeño pedazo de territorio. Que es la nada misma. A menos que me dé vuelta la chaqueta. Señores, señores, no. No me daré vuelta la chaqueta. Yo quiero que se transformen en mi protector. Ahora debería mandar a mi 127 stack. De infantería de trincheras. Con artillería, con metralla. O sea, lo más potente en tecnología militar. Salario militar al máximo por ahora. Estoy ganando su buena platita. Me estoy gastando. Pero creo que todo va en pos de un bien mayor. Y ahí lo tenemos. Se anexó en los Países Bajos. Y ahora oficialmente son parte de mí. Ahora el problema es que creo que saltó... Claro, las indias orientales ahora sí son independientes. Pero no creo que sea gran problema después invitarlo a mi unión aduanera. Pero por lo menos sacamos los Países Bajos. Que tienen algunas cosas buenas. Sí, tienen algunas buenas minas de carbón, ¿cierto? Algunas fábricas interesantes. A mi mercado. Así que eso. Y bueno, lo otro que descubrí. Que sí, efectivamente. Si caduca o llega a cero. Creo que se considera el oro. Así que... Chiquillos. Vamos por el oro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! Lo logramos, cabrón. ¡Oh! La semana sangrienta. Fuerzas leales al gobierno de McMahon. Han marchado sobre París. Y derrotado definitivamente a las fuerzas de la comuna de París. En una batalla de una semana entre los límites de la ciudad. Igual una semana no es tanto. Ya hay informe de ejecuciones en masa de guardias nacionales. Oh, no. Bueno, no importa. Lo importante es que sacamos el logro. Y tenemos dos opciones. No habrá piedad alguna para una comuna de asesinos. ¿Ok? O debemos actuar sin severidad. No sea que París jamás nos perdone. Ok. Bueno, obviamente vamos a anexionar a la comuna de París. La élite intelectual. Menos 40 fuerzas políticas. Menos 5 aprobaciones. No, la verdad la cosa es que, como les digo, me interesa que la... Se vuelva potente la élite intelectual para fomentar el pensamiento liberal. Que tiene que ser poderoso, promoverlo y aparte formar parte del gobierno. No sé si algún día vayamos a sacar eso, pero... Pero yo soy una persona benevolente. ¿Ok? No los voy a matar a todos. Así que perfecto. Y tenemos a París de vuelta en nuestro mercado. Muchas gracias. Ahora la gente se puede ir a trabajar en lo que necesite. En lo que estime conveniente. Estamos ganando plata. Y finalmente se nos fue un gasto adicional que era como... No sé cuánta plata gasto el diario filosófico. Era como la gran herida que estábamos perdiendo como 300 lucas. Ahora estamos ganando plata. Excelente. Aún con la financiación de Austria-Rusia. Así que no sé cuánto vaya a durar eso, pero... Yo me aprovecho del bug nomás. Yo empecé a construir varias cosas. Minas de hierro, plomo, de todo. Todo el show. Todo el show. Así que nada, pues muchachos. Yo creo que voy a dejar el episodio hasta acá. Estuvo bien bueno. Bueno, aumentamos nuestro mercado en... Efectivamente. Acá está. Holanda. El mercado prusiano me gustaría sacarlo algún día. Se ve poco producido. ¡Wow! Mira. Infamia notoria. Mejoremos las relaciones con Prusia. No vaya a ser que después estos payasos entren en nuestro mercado por las buenas y no por las malas. Excelente. Así que bueno. Como les digo, muchachos. Voy a dejar el episodio hasta acá. Si les gustó, puedes dejar su like, suscribirse y aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. También tu comentario estaría muy, pero muy agradecido. También obviamente quería recordarles que tenemos servidor del Discord del canal al cual se pueden unir haciendo clic en el link que está en la descripción de este y todos los videos que subo al canal. Recuerden moverse por ahí, muchachos. Te he ido también metiéndome yo ya para conversar con ustedes. Y bueno, como último aviso, le quería decir que claro, como está fin de semestre no puede ser live el día lunes y lo lamento, pero espero que este episodio, cargado de emociones, ya cargado de diplomacia, cargado de revoluciones, sea de sobra. Pero también quería saludar a los miembros del canal, Simon Ramirez, Lasnik, SWAT-13, Alan Vidal, 13M10Z, Kingknight y Omaru66HDKillcita. Muchas gracias, muchachos, por meterse. Muchas gracias por unirse a los miembros del canal, los sobrinos del Tío Sculpt. Sin ustedes esto no sería posible. Así que nada, voy a dejar el episodio hasta acá. No veremos entonces el Vianes con más Total War campaña con el clan Tosa. El Tío Sculpt y como siempre, se despide.